los republicanos y los demócratas dicen 1200 dólares de cheque de estímulo así que vamos a ver para cuándo esto se va a hacer efectivo hola buenos días buenas tardes mi nombre es carlos ramírez en role agent licencia federal emitida por el irs para representarlo a usted ante el mismo el próximo paquete de estímulo se lanzó el día de ayer 1200 dólares de ayuda para los contribuyentes además se habló sobre la reducción de el desempleo esto por la medida de la ley y por sus siglas el senado ha regresado ayer después de varias semanas de especulaciones sobre lo que podría estar en el próximo proyecto de ley de estímulo tenemos nuestros primeros signos concretos con lo que el líder del senado mick mcconnell es un republicano de kentucky llama la ley hill salud asistencia económica protección de responsabilidad y ley de escuelas anteriormente se había llamado lakers a número 2 y varios senadores le han referido el proyecto como la ley que estos en sus comentarios para preparar el escenario recuerde que los demócratas de la cámara de representantes aprobaron la ley héroes en el mes de mayo pero esto el presidente dijo esto se va va a perder cuando ingrese al senado fue visto en gran medida como demasiado caro y costoso para nuestro país costo más de 3 billones de dólares se espera que el proyecto de ley presentado por el senador mcconnell sea alrededor de un billón de dólares nada más el senador mcconnell es el que no quiere soltar la guita esto en una gran brecha debe cruzar durante una breve ventana para las negociación en lo que sí están de acuerdo los demócratas y los republicanos es que en el cheque de estímulo va a ser de mil doscientos dólares cuando llegará así como dice la canción el día de mi suerte hubo un descenso crucido entre la casa blanca y los republicanos el senado sobre muchos aspectos a este proyecto de por ejemplo el presidente trump había apoyado mucho el recorte de impuestos sobre la nómina es decir bajar los impuestos de los salarios cuando usted paga le retienen un impuesto federal el impuesto del seguro social y el impuesto del médico él trata de bajar el impuesto del medicare y el impuesto que usted paga del seguro social los republicanos del senado preocupados por el precio del proyecto le han insistido en que incluir tanto recorte de impuestos en la nómina como un segundo control de estímulos sería demasiado alto el costo para el gobierno pero en la primera semana de negociaciones parece que en un principio se ha llegado a un acuerdo que incluye especialmente la asistencia financiera a las escuelas financiación para pruebas de rastreo que favorece a la verificación del estímulo sobre el recorte de impuestos de la nómina esto sin embargo no incluye el apoyo del senado de los demócratas todavía están negociando yo ofrezco esto pero a cambio de esto la propuesta fue presentada por múltiples senadores en un discurso pronunciado la semana pasada por el senador macona nombró ocho de sus compañeros senadores de este proyecto quien representará a cada componente del proyecto de ley es decir cada uno de ellos va a analizar la parte que le corresponde aún no está claro cómo se va a impartir este proyecto el paquete estímulo en varios proyectos de ley algo que la presidenta de la cámara la señora nancy pelosi ha dicho y que se opone es en cuanto que los senadores están presentando diferentes partes del proyecto en lugar de hacer uno solo este proyecto puede envolver y distorsionar los acontecimientos el presidente del comité de finanzas encabezada por el señor chuck grassley encabezará los proyectos de la propuesta y que ocupan la ley del empleo la economía incluida la segunda ronda de estímulos esto también incluirá cómo se implementará la próxima ronda de beneficios federales de desempleo sin embargo el senador marco rubio presidente del comité de pequeñas empresas y la senadora susan collins han presentado una secuela el programa de protección de cheques de pago el ppp previamente propusieron la ley de mantener a los trabajadores estadounidenses pagados y empleados para que no vuelva a ocurrir o no vuelva a ocurrir lo la hecatombe de que la gente se quede sin empleo ahora también el desempleo se va a reducir de 600 a o se habla de 400 se habla de 200 del desempleo federal más los 120 y algo parecido del desempleo estatal el senador lamar presidente de la comisión de salud educación trabajo y pensiones junto con el senador blunt y el senador richard shelby presentarán el proyecto de paquete para y refinanciación de las escuelas hay varios paquetes que esto según sean los acuerdos bipartidistas es decir que los dos partidos estén de acuerdo este proceso se va a poder desarrollar y se va a dar el curso para que su cheque de estímulo venga para que su cheque de estímulo esté en movimiento pero todavía no hay un acuerdo entre los dos partidos luego que se pongan de acuerdo la cámara y el senado esto tiene que ir a que el presidente firme una vez que firme el presidente entonces usted va a recibir ya su cheque de estímulo que consiste en lo mismo que el estímulo número uno un cheque de estímulo de 1200 este cheque de estímulo está dentro de los parámetros para las personas solteras que ganan 75 mil y los republicanos quieren 500 dólares para cada uno de los dependientes los demócratas quieren que sea 1200 y que sea retroactivo para los las personas que no recibieron por estar casado con una persona que no tiene un seguro social en este proyecto se habla de que esas personas van a recibir pero no va a recibir el cónyuge que tenga que no que esté indocumentado las familias van a recibir independientemente de que con quienes se hayan casado los aquí hay algo importante los dependientes si estos son mayores de 18 años o de 17 años pero están dentro de su declaración de impuestos van a recibir lo que los republicanos quieren que sea 500 dólares es decir todos los dependientes que estén en su declaración de impuestos van a recibir 500 dólares los demócratas quieren que para todos sea 1200 papá mamá y todos los hijos independientemente de la edad sean mayores o no de 17 o de 18 años y los contribuyentes casados van a recibir pues hasta un ingreso de 150 mil dólares y aquí hay un rango de eliminación hasta llegar a cero hasta llegar si usted se pasa la tasa de delito el proyecto de ley usaría la declaración de impuestos de los contribuyentes igual que el estímulo anterior en 2019 si no hay este va a existir van a usar el 2018 para obtener información cómo se responderán los demócratas a esta propuesta podemos recurrir a la ley de héroes que fue aprobada por la Cámara de Representantes a mediados de mayo y determinar qué es lo que ellos propusieron en ese acto de ley comparado con lo que ahora existe con el acto Hill. Entonces, la ley de héroes también dijo que eran $1,200 y que los rangos estaban entre $75,000 y $150,000 para casados. Ahora, se quedan por fuera todas aquellas personas que hayan hecho declaraciones de impuestos con número y TIN. Efectivamente, cuando se escriba la ley, vamos a saber si los dependientes de las personas indocumentadas que son ciudadanos estadounidenses podrían recibir el estímulo. No podemos manifestar eso hasta que no se escriba la ley. Hasta que no se llegue tanto a la última palabra y el presidente firme. Se va a rebajar los $600. Ya no va a haber los $600 de desempleo. Así es que lo mejor es regresar a trabajar para aquellas personas que tienen la oportunidad de hacerlo y que los empleadores le están llamando. Así es que no sabemos exactamente cuánto va a demorar eso. Lo que se estima es que el presidente firmará inmediatamente que las dos cámaras se pongan de acuerdo. Esto quiere decir que durante esta semana seguirán las negociaciones. Y una vez que ellos estén de acuerdo, se irán a la firma mientras se espera que se hagan los pasos que regularmente deben hacerse para que el IRS envíe los reembolsos. Estamos hablando a partir de la tercera semana de agosto, porque ya estamos a finales de julio. Esperamos que en la segunda o tercera semana de agosto usted pueda recibir el cheque de estímulo. Por favor, suscríbase a esta página, suscríbase a este grupo para que usted esté informada. Si usted es preparador de impuestos, si usted quiere aprender contabilidad, también síganos en este canal que va a tener mucha información. Muchas gracias, que tengan un bendecido día.